Solo las cenizas quedaron de lo que fuera una humilde vivienda ubicada en el barrio Borisvega, luego que supuestamente un colchón tomara fuego. Los habitantes de la casa dijeron que perdieron todos sus enseres. Y después cuando agarro el juego lo volvimos a meter adentro, entonces agarro el juego a la cuestión. Cuando yo me susto es el mate, que cuando miro le llaman Yomalara, si no hubiera sacado el equipo del televisor, me bailo de un solo ahí, porque ahí no hay nada que hacer. Bueno, pero yo lo que digo, tal vez me ayude ese cáldelo. No, mira cómo me quedó el chante, mi chante querido, no, que lo quiero yo, no, hombre. Fue anoche, que un chante lo vino a dormir ahí, pero me vino a hablar desde el otro lado, que estaba chidando humo, entonces me vino y lo levanté. Yo saqué el colchón para afuera, pero vinieron y lo volvieron a meter para adentro, y yo no me fijo cuando me voy a trabajar. ¿Y se meten? Sí. Me traen el mercado. ¿Y la casa estaba en ese momento o estaba sola? No había nadie que lo vamos para arriba. Y se quedan llevados. Los miembros de la Dirección General de Bomberos lograron apagar el incendio e iniciar el peritaje correspondiente para determinar lo que pudo provocar este siniestro. Inmediatamente nosotros movilizamos el equipo de intervención rápida y en este momento podemos decir que está en el lugar dos autocisternas contra incendio, una cisterna de abastecimiento con capacidad de 1.400 galones de agua, 11 miembros de la Dirección General de Bomberos, y que nosotros al llegar al lugar del hecho pudimos contactar que el incendio ya estaba en la totalidad en la vivienda. Lo que nosotros hicimos es extinguir totalmente este incendio en la vivienda propiamente dicha y evitar la propagación en la casa adyacente del costado este del lugar. Nosotros ahorita podemos decir que ya este incendio ya hace varios minutos fue totalmente controlado, y por otro lado nosotros ahorita vamos a trabajar en conjunto con la Policía Nacional en el proceso de la investigación que tiene que ver con ver la causa de este hecho, el origen del mismo y valorar también las pérdidas económicas. Hay que destacar también el apoyo de la comunidad que inmediatamente intervino en cuanto a evacuar o auto evacuar algunos bienes. Lo importante aquí es que no hay lesionados, eso es lo más importante, porque el material se repone de cualquier manera, ¿verdad? Y importantísimo destacar también lo de la Policía Nacional en cuanto a la seguridad del área que también está trabajando aquí nuestro hermano de la Policía Nacional. Según versiones preliminares, la noche anterior al incendio, del interior de un colchón salía humo. Por tal motivo, sacaron al patio el colchón y le echaron agua para apagar las llamas, pero en la mañana, antes de irse a trabajar, lo volvieron a introducir en la vivienda, pero no se percataron que por dentro del colchón estaba en llamas. Con imágenes de Uriel López, para Todos Noticias, les informó Huascarirías.